Presentamos el editorial hoy titulado Algo es algo Para nadie es un secreto que Haití es un estado fallido Fruto del caos imperante en el vecino país tenemos droga, armas, tráfico humano, robo y sobre todo enfermedades La frontera es un peligro Ahora el presidente Luis Abinader ha declarado de emergencia las compras para la construcción del muro fronterizo Claro, todo esto sucede después que el gobierno recibiera la bendición de los Estados Unidos En la persona del encargado de negocios de la embajada, señor Robert Thomas Quien calificó de preocupante los problemas sociales y sanitarios de Haití Y en cuanto a la construcción de un muro fronterizo por parte del gobierno dominicano Consideró que cada país debe buscar sus propias formas de protección El presidente Luis Abinader había anunciado que la segunda mitad de este 2021 Se empezaría a construir en la línea divisoria entre República Dominicana y Haití Una doble verga perimetral Y dijo que esperaba que en un plazo de dos años poner fin a los graves problemas Y lograr la protección de nuestra integridad territorial Que llevamos buscando desde nuestra independencia Ya el presidente dominicano y el haitiano se habían reunido en la frontera de Elías Piña el 10 de enero del presente año Luego se conoció una declaración conjunta de compromiso que Abinader llegó a calificar de sin precedentes Sabemos que la construcción del muro no significa de ninguna manera la solución definitiva del problema Mientras exista la corrupción a ambos lados de la frontera Pero, como dice el refrán, algo es algo Hasta el próximo comentario ¡Gracias!